No son pocos los compositores de la música mexicana de concierto surgidos de bandas y coros de iglesia de nuestros pueblos. Blas Galindo, famoso por sus zonas de mariachi, fue uno de ellos. Nació en San Gabriel, Jalisco en 1910. Tocó en su guitarra los corridos de la revolución, el clarinete en una banda que formó y fue organista de coros de iglesia. Al ingresar al conservatorio, legó un amplio repertorio de música sinfónica, de cámara, coral y decenas de arreglos de canciones tradicionales mexicanas. Fue también impulsor de la danza moderna y del teatro. Compuso obras para las coreógrafas Walden y Sokolov y para el dramaturgo Salvador Novo. Blas Galindo fue director durante 13 años del Conservatorio Nacional de Música. Alguna vez, rememoró que allá en su pueblo, como no había ni radio ni tele, sencillamente todos hacían música. Música mexicana de concierto, una travesía sin fin. Sociedad de autores y compositores de México.